La tarea orientada en la formación de los ciudadanos para fortalecer y transformarlos en empresarios competentes, construyendo una nueva clase empresarial de Villavicencio. La Secretaría de Competitividad, a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial, diseñó el Plan de Desarrollo Municipal 2015, el desafío estratégico sin miedo a emprender, más empleo y desarrollo, con la estrategia de que Villavicencio es emprendedor de innovación y desarrollo empresarial, que lo comenzó a desplegar el año anterior. La creación de un proceso innovador en el sistema público de formación y formalización, como fue el Laboratorio de Emprendimiento, donde pudimos, gracias a esa estrategia de innovación en el tema público, pudimos formalizar y generar nuevas unidades productivas, alrededor de 620 unidades productivas, que fueron formalizadas, legalizadas y a las cuales, inclusive, muchas de ellas tuvieron ya participación con recursos. Fortalecido la rendición de cuentas en la creación del Centro de Empleo, una de las estrategias más importantes en compañía del Ministerio de Trabajo. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, gestionó la primera agencia de empleo, que ya es modelo nacional desde Villavicencio, y que busca acercar los trámites de la industria petrolera y los subsectores comerciales de la región. La fortaleza de un proyecto importantísimo de seguridad alimentaria, con el Ecopetrol, en la cual participan alrededor de 300 familias campesinas, para 300 hectáreas, aproximadamente 9 hectáreas de producción en proceso de seguridad alimentaria. De igual manera, todo el fortalecimiento que se le dio a la ciudad con la nueva clase empresarial, un ejercicio en el cual el alcalde ha diseñado para apoyar a toda esta gente de base, que quiere emprender, que quiere salir adelante con sus negocios, con sus ideas, y pues el balance fue muy positivo, porque en tan corto plazo de existencia, prácticamente de trabajo, siete meses de la Secretaría, pudimos presentar unos resultados que generan una base y una plataforma para seguir trabajando para una Villavicencia emprendedora y una Villavicencia empresarial. Con proyectos de capacitación y emprendimiento, con la creación de una clase empresarial legalizada, así como la organización de una política de empleo, la Secretaría de Competitividad cumple con un trabajo clave para el beneficio de los ciudadanos en una ciudad como Villavicencio, quienes encuentran respaldo para sus actividades y desarrollo general.